Pues esto es combinación de grises, mirad el pantalón este nuevo que ha venido, este sí que lleva botón pero lleva goma detrás, es muy elástico y además es de la talla S hasta 2XL, yo llevo aquí la L, lleva gomita en la parte de abajo que me gusta mucho, los bolsillos laterales y bolsillos también aquí en la zona normal del pantalón, detrás no lleva, es un gris y lo he combinado con la lencera viscosa en gris perla que este color ha venido nuevo y es súper bonito, antes me he hecho la foto con negro que también pega y me lo he puesto con la bomber de cuello de brillo, aquí lo veréis mejor, con la gris, mirad que conjunto más chulo, bueno luego ya sabéis, un bolsito de estos de piel que te pegan un montón y súper bonito, antes me lo he puesto, a ver, con esta y el colgante nuevo que ha venido con de cruz, así con piedrecitas muy chulo y todos los colores de la bomber, veis en camel, en beige me he puesto antes otro conjunto y esta es la negra y yo llevo la gris que aquí veis la diferencia súper cómodo este conjunto, pues nada voy a ponerlo en la web, un besito